Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenido a su programa favorito. No me digas. La sección. Ay, qué perruches, ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, Cacho, ¿Cómo estás? Oiga, pues, este día está bien sage. Este. Sí, ya no vamos a decir baby ni nada. Está sage. Lo puedes lo puedes definir de dos maneras como impresionante. Increíble. O está bien chido. Sabes, bien bien chingón. Bien dotado. Bien dotado. Bien dotado. Es tan padre porque ya vas a poder buscar o o sea, utilizar otra palabra. En vez de la de la V. Exacto. Ahora la de la Z. Está mucho mejor. Pues no. Me gusta. Sí, está muy bien. Gracias, Sague, muchas gracias por cambiarnos esa esa connotación. Esa connotación, muchas gracias porque suena mucho más bonito. Vamos a presentar al panelón. Ay. Que nos acompaña esta tarde, noche y así. No. No, Paco. Comenzamos. Se ve muy feo. Con el. Paco. El príncipe de Tehuasca Miplo, ¿No? A mí no me, a mí no me salen esos cosas. Güey, si hubiera un lugar que se llama Tehuasca Miplo me gustaría vivir, ¿Sabes? Sí. Suena padre, ¿No? Suena que tiene como una aldea, una choza. Como un lago. Una choza, un, un tapete de tigre. Güey, es lo que yo digo, hay un lugar en México que para mí suena como un parque de diversiones acuático, güey. Huatulco. Ah. O sea, siempre que estás en el aeropuerto de que los que van a Huatulco me los imagino así de que bien padres. Un tobogán directo de la. Huatulco significa ciudad del madero. Ah. Bonito Huatulco. Gracias por estas clases de lenguas muertas. Gracias. Gracias Paco. Muchas gracias, gracias por invitarme aquí a la sección, es un placer cachito. Y ya te tuvimos que alejar de. Sí, ya, ya, ya. Y Lola la huele, Lola huele. Y hablando de Roxio, la vamos a presentar esta tarde, Roxio, ¿Cómo estás? Muy bien, excelente. Muy bien. Te ves excelente. Sí. Como debe ser, como debe ser, ¿No? Qué perrucho, como que me están vibrando las pompis. Sí. Es como la batería. Ah, ok, hay una batería. Están haciendo unos rituales. Y seguimos. Sí, 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 sí. Ay, seguimos con mi compañerita Gaby Llanas, ¿Cómo estás? Sí. Un gusto estar en la sección, la verdad, te extrañaba mucho, y me la te también recuerdo. Te quiero, te quiero. Te quiero. Mucho, mucho, mucho. Ok. Prosigamos. Sí. Ok, ok, ahora cocinamos. Ya. Demasiado, demasiado. Ya. Ya. Demasiado, demasiado. Esos fueron celos, o sea. No, no fue un celos, fue como que. Sí, seren celos. Demasiado maloso, ¿No? Tocándose la mano, güey. Ay, pudo haber sido peor. Ah. Ah. Es cierto, pudo haber sido hombre y mujer. Ah. No, no, puede haber agarrado una chichi. Pues sí, pues ¿Por qué no? No, pues sí, cada quien. No. Este. Al final del programa les vamos a dejar el video. Yo voto a favor. Voto a favor. Tú no votas. Ah. Oye. Ah, es que todavía no tengo IFE. Ah. 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 Ti, 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 ti. Ay. Este. Ay, continuamos con Imelda y también. Cacho. Ay. Vamos a presentar a Cacho. Muchas gracias. Cacho. 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 Muchas gracias ya listo. Demasiado de mí, chicos. Vamos con Ustedes vamos a lo importante Imelda, tus preguntas, por favor, cuéntanos Claro que sí, vamos a hablar de hábitos Y costumbres Sexuales En todos los aspectos ¿Cómo suena el bistec cuando se fríe? ¿Cómo suena el bistec cuando se fríe? Pues según yo, todo, ¿no? Hasta el huevo también Las papas, ¿no? Todo lo que entra en aceite va a suena así Claro, todo suena así ¿Por qué dices el bistec? Porque es más como... Suena más, suena más Es que es chilango, ¿sabes? ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo? Ok, vámonos directamente con las preguntas Venga, vengamela Viene primero nada Paco Sí, Paco, de una buena vez Ya te extrañábamos Yo también Ahí te va Es en todos los ámbitos, ¿ok? No, nada más tiene que ser en el ámbito sexual Paco Dinos tres hábitos o costumbres Que haga alguien cercano a ti Que te dé pena ajena Corre tiempo Uy Ay, güey, o sea Ah, sí De esas veces que alguna mujer Lava los calzoncillos en la regadera Y los dejan colgados Esa es una Dos Que... Van ahorrando agua Ah, mujeres, no sé por qué hacen eso Que de repente se les cae el cabello ¿Sabes? Se les cae el cabello así De que se están con el shampoo ¿Qué mal hábito tienen de que se les cae el cabello? Y lo pegan en la pared del baño Paco, ¿con quién andas? Sí, güey ¿Con quién? No, no manches Güey, ¿estás seguro? ¿Qué tipo de mujer? No, no manches Sí, a ver, los calzones todavía puede aplicar Pero el del cabello Calzones, pelo Están ahorrando agua Lo mejor te están haciendo brujería Sí, va, qué malo A ver, dejar que no veas muerto ¡Muerto! Ahí va ¿Qué? Eche muerto, es que yo sé que es de hombres, ¿va? Es mal hábito O sea, yo no puedo estar en la casa así con el muerto Porque de repente ves que los hombres tenemos esta broma Te agarran y que te agarran así como que de repente te dan un tacillo en los huevillos Eso puede ser el muerto o te pica el culo Digo, muerto, no manches En donde sea Le digo, güey, ya, neta, no hagas eso ¿En donde sea o en el culo? No, en donde sea Lugar donde sea área del cuerpo en el culo Pero Pero Eso no es como ¿De secundaria? No, no, no Sí Llamaduren, por favor No, me refiero como una muestra de cariño ¿No? No Que te metan el dedo Pues mira No, no, no Si te metan el dedo en el culo puede ser por dos cosas Depende de cómo usted Por culero Sí, eso O el clásico pack Si le pasa cacho Meter el dedo en el culo Si le pasa cacho, cacho se quiere casar Pues depende en el contexto ¿Sabes? Porque si me pasa de que en un antro En el metro Es de que ¿Por qué traía el culo de fuera en un antro? ¿Sabes? ¿Qué está pasando? Pero ya en la intimidad de la casa, del hogar Puede ser Pues hay un piquete que te va a picar un gran cudo O sea, no te piquen el culo Puedes traer el pantalón y lo que tú quieras Pero no puedo pasar y eso voy a decir O un piquete Güey, no más O sea, si el muerto te va a hacer ti ¿Y si tú se aguantas? Sí, se aguanta, Vara Pues es que el muerto y yo ya hemos Sigue con la pregunta, por favor Con cariño Esas son las tres cosas Pero de las tres, ¿cuál más te fastidia? La del muerto La del muerto Guácale al cabello, ¿no? Ay, no, no hay que ver Guácale al cabello, pero yay la picada Paquito Muy bien, Paquito Ya está Cacho Ajá Ahí te va, Cacho Estamos hablando de hábitos y costumbres Confieso tres hábitos o costumbres sexuales que hacías en tu pubertad Corre tiempo En mi pubertad, este, hay hábitos sexuales o costumbres Ajá Este, ah, bueno Me iba al ciber con mis amiguitos Y cada quien nos rentábamos un cubículo Y cada quien, pues, veíamos porno y nos la jalábamos En los cibercafés Sí, en los, pues sí En los ciber, sí Pues según yo, normal Había cabinitas Cámaras con cabinas Cabinas de Cabinas de Sí, son diferentes No, son diferentes Son diferentes Hay unas cerradas Hay unos cibers muy fancies que tienen así su espacio Ajá, y como nuestras mamás estaban de que todo el día en la casa o así Pues nos íbamos al ciber y así Y ya de repente, pues, si no nos alcanzaba para dos cabinas Pues ni modo, vea, uno al lado del otro y ya Este, ay, otro hábito No, no sé Pues es que no sé si como No, es que no sería hábito costumbre O sea, lo hice alguna vez Ay, pues, suéltalo A ver, a ver Me acuerdo que una vez hice una gelatina No, 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 no Y luego No quiero saber No quiero saber en qué va a acabar esto Después de hacerme una chaqueta Después de hacerme una chaqueta cola Y luego, ahora cuéntalo Sí, ya Sí, ya Hay que contarla ¿De qué era la gelatina? Una vez, unas cuatro veces Yo creo que de uva Yo creo que unas cuatro o cinco veces sí lo hice Y una vez me dio huevas en la gelatina Entonces compré de las ya hechas ¿Pero qué hacían? ¿Pero qué lo hiciste? ¿Pero qué hiciste? ¡Ah! ¡Se cogió una gelatina! Meter un pene en la gelatina ¡Ah, ya! Para simular que es un... ¡Ah, ok! Sí, alguna vez lo hice Lo hice unas cuatro veces Un día yo me equivoqué Y también hice lo mismo Pero todavía estaba caliente la gelatina Todavía no cuajaba Todavía no cuajaba Y me quedó como pandita en calor ¿Sabes cómo? Y luego cuando dices que no estaba hecha O sea, el líquido Para que se sintiera como Pegostlioso No, le hacías como un agujerito pequeño O sea, como una cruz Por así decirlo Para que entre Mira, qué bien ibas a saber Qué bien ibas a saber, Paco Esa es como abertura de popote Sí, sí, sí Ajá, para que De refresco, claro Ajá, y así Y yo creo que una también que hacía mucho de chiquito De chiquito me la jalaba todos los días Este, ya de adulto Como que, ay, esto es grande Y así, pues ya unas dos, tres veces al día Despresiones Porque ellas son más preocupaciones ¿Sabes? Yo pensé que ibas a decir Que hueva dos veces al día No, 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 más Más, ocho Sí, Cacho tiene la mala maña de decirnos Mira, me voy a jalar No, me voy a autotocar Y me voy a dormir Y luego ya llego Sí, siempre Siempre nos avisa que se va a autotocar Pero no se va a dormir Para que no lo moleste Sí, exactamente Porque luego te llega un WhatsApp así Es muy incómodo Y se mueve el celular Sí, no, no, no Porque tú estás viendo tus cochinas Imagínate que te llega un WhatsApp de tu mamá Yo por eso le marco y le digo Mamá, me voy a dormir No le agrego la otra Autotocar Mami, me voy a dormir un ratito Para que no me mandes WhatsApp Y ya Ok, ya Lo pones en modo avión Hasta que tu mamá no sabe, Cacho Claro que sabe Claro que sabe Obviamente sabe Obvio Pero no se lo imagina ni nada Nada más es algo Yo creo que las mamás Hacen eso, ¿no? Que cuando te cachan No te dicen nada Nada más te va a andar otro día Con los ojos así de Sí, juzgándote Pero Fíjate que O sea, a mí nunca me han cachado Pero es como que ¿Sabes cuándo lo está haciendo tu hijo, güey? O sea, es obvio Siento yo Porque hay mucho silencio Cierra la puerta con seguro Claro Y rechina la cama ¿Cómo rechinar la cama? ¿Solitos? ¿Qué te estás haciendo solo? Si usas un vibrador No, pero bueno A lo mejor Hay quienes tienen la costumbre de mecerse Mientras se la O hay gente Depende del riesgo, ¿no? Hay gente que a lo mejor duerme en catres A lo mejor A lo mejor En catres Exactamente Sigamos con la siguiente pregunta Perfecto Ay, qué vergüenza la gelatina Qué vergüenza No lo hagan, chicas Ya no le inviten una Ni le acepten una gelatina, Cacho, ¿eh? Sí No, como gelatina Y un primo que esté viendo Este programa así Juega, la persona Gelatina molida No, si la tiraba No, la tiraba O sea, la hacía Lo hacía Ah, bueno, ya Bendito se dice Bueno, muy bien Cacho, ya está Bendito se la grenetina ¿Cómo se llama? ¿La qué? Ah, granadina La grenetina Granadina 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 Con lo que se hace la gelatina Ven, te lo hace el hambre Adelina Adelina Gaby, sí, señora Ahí va Existen reglas en la En la adaptación de la sociedad Dime tres reglas Que Gaby Llanas Pondría en una carne asada Con sus amigos Corre tiempo Que nadie se quite la camisa Porque tienen la maña De los hombres Siempre de encuadarse Cuando están haciendo carne asada Siempre Aquí en Monterrey No sé que un clase de hombre se junte Como las mujeres de Paco Que no se piquen el culo En la carne asada Entre ellos Entre ellos Entre ellos O sea, que van muertos Sí, por favor Y Que el que esté haciendo carne asada Nos asegure que se lavó las manos Después de ir al baño ¿Por qué? Que tenga que hacer una muestra De que miren Sí me los lavé A ver, pero después de haber hecho Del uno o del dos De las dos De las dos El agua está bien fría Ajá Sí, es que es pipí De diez hombres ¿Cuántos van a lavarse las manos Cada que hace pipí? Yo siempre me lavo las manos Pregunto Era, era Era un súper broma Yo siempre me lavo las manos Siempre, siempre Siempre Pero tal vez no Es que sabes que Incluso Incluso No pueda pasar Incluso hasta me caga la excusa Que ponen Tengo más limpio allá abajo Que acá arriba Es como que estúpido Acaba de salir pipí por ahí ¿Sabes? No, aparte que Pues te lo agarras, ¿no? Sí, pues sí Ay, es que hay hombres que dicen que no Yo tengo un amigo que dice No, yo ni me la agarro para hacer pipí O sea, nomás Como que Sí se puede Solito Con el calzón Con el impulso Haces como Haces como esto Con el vocer Y con el Y así le haces Paco Así Entonces ahí no hay necesidad De agarrarlo No lo vuelvas a hacer O sea, sí se puede Sin agarrarlo Pero pues Es incómodo O sea Pero aparte por higiene Te tienes que lavar la mano Pero a los hombres les vale Bueno, no sé Algunos Les vale queso Les vale queso Les vale queso Yo creo que Yo creo que unos Siete hombres de diez No se lavan las manos Sí O sea, a mí me tocaba decir Decir en voz alta De que no sé Que fui al cine o lo que sea Y digo en voz alta De que Ahí están los lavadores De manos Por si no los vio Y así Pero no le digo directamente ¿Va? Que luego sale Un artículo que los secadores de mano Que están en los baños son Lo peor De lo peor O las puertas Las puertas de los baños también Y la gente en el baño también Continuemos con las preguntas Muy bien, ya está Ya fue todo, ¿verdad? Sí Sí, falta Rocío Ok, Rocío Vamos a hablar de la inclusión De la adaptación en la sociedad ¿Qué te gustaría que hubiera En la inclusión de la sociedad Ahorita en este momento? Tríos Tríos, no ¿Y la inclusión? Ajá, sí En general, vaya En general Pues yo creo que toda la diversidad sexual O sea, que toda la diversidad sexual Fuera Incluida Aceptada Aceptada, que no hubiera diferencias Pero una que digas ahorita Ay, perro que sea Legal Hola Yo creo que ahorita por calor Andar legal Andar desnudo en la calle Estaría bien Yo creo que Cipolita en Monterrey Sí, sí, yo creo que sí Cipolita en Monterrey Estaría genial Que fueras Que la desnudez Se tratara como tema común Y normal Y que no hubiera este prejuicio Del pudor Ni de la culpa por el cuerpo Bueno Creo que Sexo pudor Podría eso Sí, sí Sin el fin sexual O sea, simplemente Ser encolado Es que sí, imagínate Si habría alguno Vivir la desnudez Que vas caminando Y de repente uno así Como que viendo así el sol Pero es que no existiría tanto eso Sí, no existiría eso Porque ya sería algo de diario No, pero los hombres De repente te levantas Y está así Pues sí, o sea Hay como que sin querer Sin que pienses en algo sexual Hay veces que te pasa Pero es como más cultural Oiga, perdón Voy a pasar en el camión ¿Se podría? ¿Se podría ser un poquito? No, perdón Pero bueno A lo mejor que hubiera lugares Donde podrías tú llegar Y desnudarte Y estar un rato ¿No? Como campos nudistas Un restaurante Cosas así Porque cuando te desnudas Es como sin morbo Sí, de hecho sí O sea, si han ido Playas Virgen Mira, ¿sabes por qué? Yo creo que a Paco Eso no le convendría Lo de que fuera legal Porque imagínate Si así le pica el culo al muerto Ahora imagínate encuerado Los vivos Los dos Imagínate los vivos O me pasarían por aquí Ey, señor Pero no pensé No pensé que fuera nada sexual Entonces no No pasaría absolutamente nada Ahora vamos a hacerle Una pregunta a Imelda No vayan a decir nada Imelda No vayan a preguntar nada De Ya saben qué, chicos ¿De qué? ¿De qué? Del chivito Ay, no, 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 no Yo no Vuelves a lo mismo Del chivito ya no Yo nunca dije Yo nunca dije eso No, ya vamos Ya vamos al tema A lo que nos truje chencha Ahora sí vamos a hablar De nuestros hábitos Y costumbres Eh, de cuando éramos chicos Eh, puede ser un ambiente Un poquito más sexual De lo que se platicó en el No me digas normal O Este O cotidiano ¿Qué chingado estaba diciendo? Que le ibas a hacer O algo sexual No, no, no Eso ya lo pasamos Ah, ya lo pasamos Ya, eso ya lo pasamos Ok, ok, ok Este ¿Tú qué, qué opinas Rocío ¿De cuáles son como que los hábitos O costumbres en la infancia Eh, sexualmente hablando? O sea, de qué agarrarse el chilingüilín Explorarse Explorarse Por ejemplo, entre primos Explorarse Entre hermanos Entre amigos O sea, entre amiguitos Porque estás explorando Y eso trae Bastante complicación Se llama Friends Explore Sí Entonces Sácalo Sí, ya Ya lo pensaste No, no, no Lo pensaste Lo di Sácalo 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 Yo me acuerdo que De muy chiquita Bueno, no tan chiquita Es que siempre te duermes Con los primos O con las primas, ¿no? Claro Entonces Sí, sí, sí Pero no es algo malo Porque tú en ese momento No, como que no sabes bien Entonces, bueno En mi caso Por parte de mi mamá Son once hermanos Hermanos y hermana Tengo Seguro Y todos mis días Fueron como de tres hijos Para arriba O sea, somos un chorre primos Entonces yo me acuerdo Que todos nos quedamos A dormir en casa La abuela Este Y estabas dormido Hacías tendidos No sé si ustedes Llegaron a hacer eso Sí, claro La sala Que era la diversión O sea, una pillamada Y pues de pronto Sentías como que te agarraban la mano Como que, ay, tengo miedo Y tú, ay, yo también Y te agarrabas Pero no era nada Sexual Morboso Pero tú sentías Que no debías de hacerlo No es este morboso Ni sexual Pero sí es una exploración O sea, que no tenemos la idea De que es así como cachondón ¿No es eso? No, porque no hacías nada malo Pero sí te exploras Son juegos sexuales en infancia Todos los hacemos Sí, a ver, sí Todos los hacemos ¿Podemos hacer una pregunta honesta? No vamos a poder hacer No vamos a hacer juegos sexuales No 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 Es delicio sexual Sí, nos podemos tocar todos No No El camasuta La primera exploración infantil Sí Por puro ejemplo para la audiencia No, no, no A ver, honestamente ¿Quién de aquí tuvo juegos sexuales Algún beso, lo que sea Con algún primo o prima? Es que yo besos no O sea, que me agarraran sí Pero algún algo sexualito O sea Un kiko O sea, bueno Un beso es, o sea Un kiko No es un beso Del que nos estamos imaginando De que leengo apasionado O sea A veces son kiko Un kiko no vale Es una exploración Es una exploración Pero siempre lo vemos como adultos Por eso nos asustamos Sí Es el rollo, ¿no? Sí, no Pero, o sea Ya que fuera algo más sexual ¿Tú sí? Sí No, no, sexual no Pero en kiko sí El kiko sí Pero eso no Es un beso Besos de adultos Y así de ¿Sabes? Sí, pero no Pero tú sabías que no debías De Pues la prima Decía que sí Pero yo sabía que no Ah ¿Y la prima era mayor o menor? Mayor ¡Claro! Vamos a hacerle una regresión A Paco, güey Al chile Bueno, es que también Cuando es de la misma edad Y los dos son como más inocentes No es que uno esté Está engañando Pero a una cierta edad Ya sabes cuando estás echando mentiras Sí O sea, ya sabes, claro Es diferente, ¿no? Ya estamos hablando de otras cosas Yo también considero que parte de la exploración O demás O sea, que no precisamente haya un toqueteo O un kiko O lo que sea También es Es una La comparación Que yo creo que existe mucho en los hombres De que a ver quién la tiene más grande Ah, también O la masturbación A ver quién llega más lejos A ver quién se viene primero O a ver quién llega más lejos A ver quién se viene al último A ver, ¿sabes quién nos hablaba? ¿Quién tiene? No, jamás Sí, no, no, no Pero existe ¿Sabes? Entonces Yo creo que los más cercanos que tú tienes Son los primos E independientemente De que no se vea como algo sexual Existe Sí, porque al final Claro, es una exploración Al final tus papás Dicen Ay, que se se quede con los primos Porque son los que tienen más confianza Y no le van a hacer nada Que se quede con su tío Con su tío Juan Y con su tío Juan Con su tío Juan Sí, ¿no? Y también te ponías a ver Te ponías a ver el canal cincuenta Después de las doce de la noche Golden, ¿no? Wildo Golden Golden Eran eróticas Eran eróticas No se veía nada No se veía nada Nada más salía chichilla Sí, Gaby Una chichilla, pero ¿A eso da? Sí, no, no, cariño Yo me sentía súper puñetas Claro, era como que no más Yo veía el Golden Choice Y me acostaba boca abajo a verlo Y yo me estuve Me restrejaba en el colchoncillo No pasaba nada Porque cuando eres niño Nada más sientes como cosquillo Así como Sí, sí, sí Pero de repente en las cosquillas Dices Ay, está ahí quedó ¿Sabes? Y no pasaba nada Sí, porque eras niño Todavía no salía nada Pues sí, es lo que estamos diciendo Pero eso es da inocentón, ¿no? Sí, eso es inocente ¿Y tú? Es inocente ¿A quién? ¿O qué? ¿O qué? ¿Tú cuántos? No, yo siempre juego Como muchas escondidas Y cosas de estas Y haz de cuenta que O en las cortinas Recuerdo En casa de mi abuela Las cortinas Todos nos metíamos En las cortinas Y era un rosadero De cuerpo O sea, era algo así Digo, pues te metías al red Y no, que el doctor Y todo eso jugué ¿Jugaste al doctor? El twister El twister El twister Era una tocadera El twister Pero bueno, sin esta parte Como sexual La botella Bueno, pero eso era la secundaria, ¿no? Sí Pero eso era más grandecito En la secu La botella era ya en la secu Y ya cuando tenías tus cotos Sí Yo me acuerdo que Pues ya en la secundaria Pues medio yo ya sabía No, ya sabía perfectamente ¿Sabías qué, Cacho? Que pues Que a mí Pues Me gustan mucho Las gelatinas Este No, pues que no sentía lo mismo Que no sentía nada Por una mujer Y sí por un hombre, ¿ok? Ok Es que para mí es bien difícil Decir que soy gay Este Entonces como que medio Sí me acomodaba yo Así de que A donde pudiera tocar la botella Pero como yo nunca Había tenido ningún encuentro Todavía con un hombre Ni siquiera un Kiko Para mí era como que Ya quiero que suceda, ¿sabes? Y lo hacía Siempre salían con sus pinches Reglas pendejas, güey ¡Ey! Entre hombre y hombre No se vale ¡Chinga tu madre, pendejo! Ay, no No puede ser ¿Qué hago? No Y luego No, pero Bueno, lo que iba a decir De los juegos de la botella En la secundaria Es que es muy común Que ahí se dé Como el homoerotismo Y empieces Como a retar De que se besen dos chavas Que se besen dos chavos Y también es una exploración Porque la sexualidad es eso Ahora los besos No te hacen Ni lesbiana Ni te hacen gay O sea, te hacen estar con Ser gay Es estar con alguien Pero sí es una exploración Y son los primeros fajes ¿Se van a inglesar? Lunes Ah, ya ¿Se queda? Ah, claro Ya, ya, ya La tarjeta Es como Sí, yo siempre la tirado Oigan, déjenme decirles Déjenme decirles que Una de las cosas Que aprendí mucho En el especial de Netflix De Franco ¿Ya lo vieron? Sí Yo aprendí, güey Que al chile se me hace Que no soy puto, güey Por cierto Los zapatos y demás Como que dije yo Güey, se me hace que Ya se me va a secar la canva Pero No, no se crean chicos Pero Vamos a ver El trailer Del especial de Netflix De Franco Corre video Muchas cosas que hago En mi día a día Que no las quiero hacer Pero lo hago por la anécdota En Tijuana Franco Prueba estos brownies Por la anécdota En Oaxaca Prueba este mezcal Que ha dejado ciega A las personas Por la anécdota Lo hago por ustedes De nada Y no sé Si tengan familia de rancho La típica foto de rancho Blanco y negro El viejillo sentado Con cara de c*** Con el sombrero Como volante de bocho Aquí adelante Y la viejita parada A un lado de él Tocándole el hombro Con dos deditos Nada más Los hombres, hombres Nos bañamos Con agua fría El agua fría No es sencilla Te transformas En Schwarzenegger Por el frío Las mujeres Tienen ropa Por horario El hombre Se compra pantalones Cuando el que tiene Ya está roto Y se nota Porque si es un hoyito Pequeñito Aquí en medio Dicen Nada más me siento Como señorita Y aguanta Seis meses más A la vida Ya después de ese tan bonito comercial A prosigamos Prosigamos Esto ya se convirtió más en los juegos que hacíamos en la secundaria Y es que aparte ya después acababas en parejitas Empezabas en botella en la semana que y de repente ¿Alguien jugó los siete minutos en el cielo? Ah No Claro que sí No sean mentirosos Eliges a dos personas De que por ejemplo Cacho y yo Y nos encerramos en un closet siete minutos Y de ahí yo salgo Y Gaby se queda adentro Y entonces pues cuando estás morrillo Pues no haces el fajecillo El vecillo La tocadera ¿No? Fíjate que eso no me pasó Siete minutos en el cielo Fíjate que eso no me pasó de joven Pero ya ahorita se llaman cuarto oscuro Y puedes ir Y te cobran treinta bolas Y o sea Treinta bolas Treinta pesos te cobran ahora los culeros Aparte del cober Treinta pesos Por meterte el pinche cuarto miado Que ni hay gente Ya vamos a hablar de otras cosas Súper poquito Es muy poquito Es súper barato No pero es que tienes que pagar el cober Por entrar al antro Y luego un cober Por pasar al cuarto Por eso treinta pesos Por eso Pero para qué Si ya te paga el cober Es un área común O sea pero el cober está en qué En ciento cincuenta Ciento cincuenta Y luego treinta Y échale la cheve El whisky y demás Pues no sé A mí no se me hace Oye Pues a mí será súper barato La entrada al cuarto Sí porque un privado Está como en unos ciento Ah El privado Hay de distintos precios De hecho aquí traigo La lista de los precios Ya me estoy bien confundido No por ejemplo En el lugar donde pues bailan hombres Y puedes irte a un privado Con otro hombre Este no sé De los más baratillos Ahí pinchulientos Se cuestan cincuenta bolas Ya los más guapillos Ya te van costando setenta Pero que te cuesta eso Una bailada Siete minutos en el En un cuartito ¿Costea mejor? Sí ¿Que no nos te bailen? Ajá ¿No? Pero te bailan Te bailan Pero en el cuarto oscuro En el cuarto oscuro Pero abrieron ahora el cuarto oscuro Está padre Sí está chido Oye este A mí bueno Yo puedo decirles Como de todos los hábitos Que tenemos de chiquitos Pues ya cuando empiezas a saber Que se siente rico Sobajearte La pipí Y que Sobajearte 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 la pipí Pero me llama la atención Que a lo mejor Los hábitos sexuales De las mujeres Son muy distintos Cuando están pequeñas Por Por sociedad Porque la mamá Te dice Deje si hay Por lo que sea Entonces me interesaría saber Sí ¿Cuál Cuáles eran Como sus hábitos Que ustedes consideren sexuales De cuando eran pequeñas? ¿Hábitos sexuales? ¿Te sentabas en la orilla del brazo? Ajá Sí Como rozar con Con almohada Porque también los genitales Femeninos están hacia adentro Entonces no No te los rozas con cualquier cosa Entonces se usan más Pues que una mesa Una silla Una almohada Y aparte la higiene Es muy diferente Eso sí Porque a los hombres No se les enseña esta cultura De hay que cuidar el pene Pero a las mujeres Siempre nos están diciendo Que hay que cuidar la vagina Como un tesoro Como dijeron la otra vez Una florecita O no sé qué rayos Como un templo Como un templo Como un templo Entonces eso Lo vuelve como más Más oscuro ¿No? Que el pene Por eso son diferentes cuidados Y se habla menos de una vagina A lo mejor Hablar de un pene Las mujeres hacían cositas diferentes Porque Bueno a mí me tocó ver En la primaria Me acuerdo Hasta voy a decir nombres Porque me vale madre La pinche Sheila No me digas Si me digas Si me digas Me vale madre Si dime Si me digas Yo me acuerdo Este que jugaba Ella con su mano Como a besarse O sea Como si fuera un beso De lengua En la primaria A pinche Sheila Oye Muy adelantadita Muy adelantadita A los diez años Oye Entonces A lo mejor Ustedes también Hacían ese tipo de cosas No tan eróticas Pero pues ¿Qué decías tú? ¿Qué era el beso? Que estaba A lo mejor Practicar Yo creo que Yo lo practicé Si practicar los besos Yo sí llegué a practicar Con la mano ¿No? Pero que recuerdo Que veía una novela Que se llamaba Este Ay Del Eduardo Palomo Sheila y sus amigos Sheila y sus amigos No Corazón salvaje Corazón salvaje Corazón salvaje Corazón salvaje Salvo Salvo Y tú que estabas Viendo novelas Tan chiquitas Pues porque Siempre he sido Y luego que había Escenas Escenas eróticas Sí Este Eduardo Palomo Con Edith González Edith González Que buena combinación Sí Entonces Ahí pues yo veía Y yo decía Pues cómo sentir Ay me empezaba con la mano No manches Pero yo creo que es algo Que se va como practicando Porque aparte Lo vamos viendo Y como se empieza a hacer Prohibido Pues también lo empiezas a hacer Todo lo prohibido Porque te tapan los ojos Claro Cuando sale la escena del beso No lo besas Entonces yo creo que Cosas de esas Te llevan a explorar La sexualidad De una forma diferente No que sea precoz Sino de una forma diferente Porque es normal Explorar Sientes rico Y tienes curiosidad Por besar ¿No? Si así eran sus papás Que si ya pasaban Una escena de beso O de cacho No ves eso Le cambiaban Le cambiaban tantito A mí me pasaba Ay qué bueno que mi mamá No este programa Qué bueno Qué bueno Qué bueno Pero Yo que era chiquita Yo cuando era chiquita Yo me acuerdo mucho Que yo veía O sea mi mamá Se estaba bañando Y yo veía que mi papá Se metía al baño Y decía ¿Por qué se mete al baño Mi papá Si el baño está ocupado? Te lo juro que pero yo tendría yo no sé Unos seis o siete años Y decía Bato Bueno no decía Bato Yo decía ¿Por qué mi papá se mete al baño? Pero está ocupado O sea era mi pedra ¿Por qué? Aprovechar el tiempo Para acharse un chivito Para acharse un chivito Un chivito al horno Y fíjate que esas cosas Dicen Ay la niña tiene seis años No se acuerda de nada Claro que me acuerdo Claro que me acuerdo Y yo me acuerdo que una vez Ay no Vi O sea unas fotos en la casa Y dije ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? O sea ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Mande? ¿Fotos por qué? Sí Pero muy extrañas O sea bueno Lo voy a entender De qué se trataba A ver Pero si eran como fotos Pues pasadas ¿Caseras? Sí Polaroid gachas O de las codas No, no No voy a hacer Polaroid Sí, Polaroid Sí, tiene que ser polaroid ¿Por qué te las llevaron a revelar? ¿Pero las llevaron a imprimir? Mi papá era fotógrafo ¡Ah! Tú tenías cuartos ¡Uy! 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 Fotos artísticas Sí, bien cuidados Era artística O sea, pero o sea Digo Se velaba a tu mamá ¡Dios mío! Como estas fotos Digo tiempo y total ya Pues le dieron gusto al cuerpo ¿Verdad? ¡Qué padre! Como debe ser Mi papá era de Cuarto oscuro Revelar los negativos Entonces yo me acuerdo De meterse privado Que andaba de curiosa Y sacando unas cosas Yo ¡Hala! ¿Qué es eso? ¡Hala! Yo estaba tan chiquita Que yo no sabía qué era O sea, luego pasó el tiempo Ya entendí Ya lo razón Así que un día pasa así Tú Sí, sí, sí Diosito santo De que ya entendí esas fotos Esas cosas despiertan tu Tu líbido Tu líbido Claro Me acuerdo que había Como la curiosidad ¿No? Había una enciclopedia Muy famosa No me acuerdo cómo se llamaba De puros tomos de color rojo Yo creo que la mayoría Sí, sí, sí La mayoría de las casas Había esa enciclopedia Y había unos Este, unos tomos Que eran de la sexualidad De las Entonces yo de chiquita Siempre me clavaba Viendo las fotos Las fotos Pero yo de qué Porque ni sabía leer Pero no era documentada Ahí no comentaba El libro de la CEP Donde estaba el ¡Oh! Oigan Pero nada más Hasta ahí Oigan, para concluir El programa del día de hoy Vamos a hacer Ya saben La ronda rápida Que hacemos Siempre en este programa Yo no he estado en la ronda rápida Me tienes que explicar Es bien fácil Nada más te voy a decir una cosa Y contestas Eh Bueno Rápidamente Paquito, un hábito sexual Que consideres que todavía Que tienes Actualmente Ay, no Un hábito sexual El cachondeo Ay, sí Mucho cachondeo antes de Antes de Antes del coito Empezar de coito Sí, claro Ok Tú, Gaby El faje en el carro Faje en el carro Es algo muy bueno Rico Es algo muy Chabochon Sí Tú Sí le te dan Chabochon 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 Yo creo que Eh Fantasear sexualmente Es un Con una persona Es un hábito Ok Bueno Con una persona No No Fantaseé Con un fantasear Una persona Y no con un chivín No Me los baja Con los chivos No te metas No, los chivos son tuyos Los chivos son tuyos Los chivos son tuyos Vas a la casa Y Empele tiene un corral lleno Ahorita toca a ti Tú, el chivo es mío, ¿no? Zenayda, sigues tú Oye, los chivos No son los que tienen Los ojos cuadrados La pupila de los ojos cuadrados No sé Googleenlos Googleenlos Creo que tienen la pupila cuadrada Qué miedo, Imelda Güey, yo nunca dije Ese es un Ese es un fauno Tú no eres como un hecho, Gabriela Nada que ver Fue un Yo vi el programa Yo lo vi Yo lo vi Este me dijo Pero bueno, ya son tuyos Bueno, Imelda Nadie toca chivo Nadie 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 Ay, cacho Pues Digo Pues como todos, ¿no? O sea, fantasear demasiado Demasiado No poquito Demasiado Autotocarte Masturbar Ah, bueno, sí Sí, porque no Autotocarte Ay, perdón Sí, masturbar Suena bien ojete Sí Autototismo O sea, digo Lo que hace cualquier persona normal Amigos, fajen No, dejen de fajar Sí, fajar sientes rico Por favor, fajen Faje, faje, faje ¿Y tú, Cacho? Yo creo que autotocarme es una Y a mí me gusta Ver pornografía Ok Pero No, no de No de la Como que de las páginas normales Que a veces hasta musiquita tienen Y que Ah, sí Bien tierna Y que reparte la pizza Nada, a mí me gusta Así de que Cachamos a estos en el metro Y yo Entonces Pues bueno, chicos Esto fue todo por hoy Muchas gracias por estar Paquín ¿Cómo te seguimos en redes sociales? Este programa se llamó de todo para todo y por todo Y por todos lados Y por todos lados Paquita, ¿dónde te podemos seguir en las redes sociales? Arroba No, que no, que no Las redes sociales ya no Las redes sociales ya aparecen ahí abajo Bueno, muchas gracias a todos por estar en este subprograma No me digas La sección A la sección ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!